Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, vuelve a golpear duramente los sismos en las últimas horas, esta vez vuelve a temblar América y otras partes del mundo, y como bien nos detallan los expertos en sismología, ha temblado el país de México, manifestando sismos de moderados a fuertes. Sismos de 4.1 grados a 6 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, México, a 5 kilómetros de profundidad. Otros dos fuertes sismos también han ocurrido en Chiapas, uno de 4.3 grados a 79 kilómetros al suroeste de Pijijiapán, y 5.1 grados a 15 kilómetros después del primer sismo a 15 kilómetros de profundidad. Expertos también confirman que el país de Nueva Zelanda ha temblado a tan solo 2 kilómetros de profundidad con una magnitud de 5.2 grados al sur del país. El país de Tonga vuelve a temblar también con una mayor intensa magnitud de 5.5 grados a tan solo 11 kilómetros de profundidad. Debemos tomar las medidas preventivas en caso de que ocurriera un sismo, y como bien nos indican los expertos, debemos tener nuestras mochilas de emergencia para salir de casa en los momentos de sismo, alejarnos de los muros y techos y alumbrados públicos, abrirle la puerta a nuestras mascotas para que se salven, alejarnos de muros y techos ya que estos podrían caernos encima. ¿Y tú ya te sientes preparado para un sismo? Te leemos en los comentarios. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.